Y ya estamos aquí en el escritorio del Mac, como veis tengo el fondo de pantalla de MacOS High Sierra me gusta siempre ponerlos una vez lo he instalado y me gusta mantenerlo durante todo el tiempo que pueda puesto que me deja un poquito la sensación como que el Mac es nuevo cuando lo instalas y lo pones por primera vez y demás pero vamos a lo importante que es que tengo en mi Mac, dado que el del iPhone pues funcionó más o menos y a la gente le gustó y me pidieron que hiciera este, que hay en mi Mac como veis el doc lo tengo un poquito variadito, tengo algunas cosas como mail, organización, safari y demás que son las típicas que tendría, luego mi parte favorita creo que son estas tres de aquí el Final Cut, el Photoshop y el Lightroom que son para edición de foto y vídeo y si veis que el Final Cut tiene un símbolo de prohibido es porque es el Final Cut de antes de la actualización a High Sierra por lo tanto con este nuevo sistema operativo no puedo utilizarlo, aunque bueno si hay un truquito para ello pero es un poco más complejo, bueno vamos a ver que tenemos en este Mac, en mi Mac y para ello vamos a ir al Launchpad a ver que aplicaciones tengo no tengo muchas, intento no tenerlo muy cargado y sobre todo porque hay aplicaciones que son bastante pesadas y demás intento tener lo necesario, si hay aplicaciones que necesito para un único uso o dos las instalo y las desinstalo y así dejo el ordenador lo más limpio posible vemos que en la parte del principio, la parte superior pues está lo típico todas las aplicaciones que nos da el Mac, Mail, Calendario, Recordatorio, Siri y las Office de Mac que es Keynote, Numbers y Pages aplicaciones que la verdad las veo muy muy bien no tienen casi nada que envidiar a Microsoft Word, el PowerPoint y demás parece que están muy completas, muy bien si tenemos un ordenador, una tablet o algo así nuevo pues son gratuitas mientras que con el pack de Office de Microsoft hay que pagarlo y además sale bastante salado así que me quedo con estas y no necesito nada más de hecho me gusta mucho más trabajar en estas que en las otras luego tenemos iMovie, diréis, bueno pero si estás con Final Cut ¿para qué necesitas iMovie? y es que a lo mejor se verá en otro vídeo de Making Of de cómo grabamos en Macbeca que ya también nos lo han pedido iMovie me gusta más para el primer momento en el que empiezo a editar hacer una división de lo que voy a cortar o no y luego el resto de retoques, cosas más pijas, más detallistas y demás me gusta más hacerlo en Final Cut iMovie para un primer momento de ir seccionando los vídeos luego tengo Final Cut Pro que como ya he dicho es mi editor predeterminado, el importante y aunque veáis este simbolito de aquí pues es con el que principalmente trabajo y bueno aquí estáis viendo que lo estoy intentando iniciar tengo que iniciarlo a través del terminal porque el programa de por sí me dice que lo actualice a la versión nueva y la versión nueva a mí no me gusta no me gusta nada el Final Cut, el último modelo me parece que este antiguo funciona mejor y todo está mucho más ordenado ya tengo todo en su sitio y me da hasta pereza volver a reiniciar el Final Cut así que lo esfuerzo un poquito con el terminal y lo vuelvo a abrir que para lo que necesito me va muy bien bueno aquí veis un poquito pues el Final Cut que es mi editor principal y aquí como veis estoy en el último vídeo que he subido en el momento que estoy grabando este que es el de un V-Blog un videoblog que hicimos en el Starbucks de Las Palmas en el que sacamos un par de fotos y demás algún día si queréis os muestro como edito como grabo todo ya nos lo han pedido pero si queréis o hay más opiniones en este sentido dejádmela en comentarios y lo traeré para enseñaros cómo grabamos y luego también otro vídeo de cómo editamos nosotros los vídeos bueno vamos a salir de Final Cut que ahora mismo no nos interesa y también vamos a cerrar el terminal dado que con el terminal es con el que estoy iniciando el Final Cut y vamos a seguir viendo aplicaciones Uncharver esta aplicación es una aplicación para descomprimir archivos principalmente para mí es la mejor de todas las que hay hay muchísimas como esta y también funcionan muy bien pero para descomprimir sobre todo Zips comprimidos, RAR y demás me parece que es la mejor y la más completa porque veis tiene un montón de archivos o de formatos a utilizar y aunque no tengo seleccionado todos es que ni siquiera los necesito una aplicación gratuita que podéis encontrar en el Apple Store o sea que es una aplicación que no va a dar problemas que recibe ciertas actualizaciones porque tampoco es que necesite muchas y está muy muy bien aunque como digo hay otras muchísimas y muy parecidas luego está uTorrent esto es básico o sea creo que entra al Mac cuando reinstalo cuando reinicio todo y formateo lo primero que entra creo que es el Torrent porque esto es un sí o sí en mi ordenador ya todos sabéis que es Torrent y si no pues hay un vídeo muy viejo en el canal de cómo instalarlo y para qué sirve y demás pero aproximadamente es para descargas de internet luego vienen aquí una serie de no son aplicaciones sino son compilados que hace Adobe las aplicaciones de Adobe cuando se instalan me refiero aquí a lo vamos a ver de Lightroom, Photoshop y demás que instalan todo esto pero ni caso luego tenemos el Downloader que prácticamente lo tengo ahí como para cuando haya alguna descarga de Mega y no quiero tener que estar yendo a Chrome porque Safari y Mega sabéis que los que sabéis de esto no se llevan así que tenéis que ir a Chrome para poder descargar de Mega así que lo pongo en el Downloader y descargo aunque no es muy típico casi todo lo descargo por Torrent o intento buscar que esos archivos estén en Torrent luego tenemos Spotify un claro servidor de música no lo uso mucho me estoy acostumbrando más a utilizar vídeos de YouTube y demás pero es que hay cosas que yo que sé son en directo o demás que no las tiene Spotify o me cuesta más encontrarlos y vamos a mi parte favorita yo creo que utilizo más esta página del Launchpad que el otro en esta vamos a encontrar prácticamente las aplicaciones que más uso las primeras como digo son más compilaciones de Adobe no vamos a hacerle caso y aquí vamos a empezar a ver una de las grandes de las potentes Adobe Photoshop 2015 no lo tengo actualizado porque esta es la que me gusta o sea es la versión 25 aniversario vamos a abrirla aunque va a tardar un poquito es la versión que tiene todo colocado como a mi me gusta ya la tengo yo todo bien configurado y demás y de hecho cuando me da por intentar restaurar el Mac me da mucha pereza tener que hacerlo por estar volviendo a instalar todo dejándolo como yo quería algo que para los que sepáis de edición y demás tener las cosas en el sitio que a uno le gustan es bastante importante como veis es muy sencillo el Photoshop me refiero en cuanto a estética y aunque todavía no es tan minimalista ni tan bonito como el 2017 2016 y demás yo prefiero quedarme con este 2015 que tengo todo a mano ya sé dónde están las cosas y no están escondidas o la parte de herramienta han cambiado etcétera etcétera bueno vamos a seguir de Photoshop vamos a seguir viendo aplicaciones Steam para los que no lo conozcan para los que no conozcan ya lo saben pero para los que no Steam es una plataforma para descarga e iniciación de juegos en tanto PC en Windows como en Mac de aquí descargo bastante juegos o juegos algunos tampoco me gasto mucho dinero en juegos como por ejemplo el Company of Heroes 2 que es un juego de guerra de estrategia militar y que por ejemplo este está para Mac aunque no me gustó porque tuve problemas con este juego y así ya nos saltamos a esto que el juego por ejemplo no permite jugar entre jugadores de Windows y Mac cosa que por ejemplo otros como el Counter Strike que aquí no está descargado no lo descargué la última vez que restauré si lo permite y les pregunté al servicio técnico y dijeron que no podían con peor bibliotecas y demás bueno excusas bueno pues eso Steam para descarga de juegos y demás iniciación de los juegos que hemos descargado de Steam necesitamos tener esta aplicación luego un reproductor básico el VLC para mí el mejor reproductor que hay QuickTime lo siento mucho deja mucho que desear y sobre todo porque yo descargo o intento descargar en 4K así que si por ejemplo vas a 4K o resoluciones full 1080 o lo que sea pues VLC es el único que te va a permitir descomprimir o visualizar esos archivos como por ejemplo los de 1080 son Matriushka y creo que el VLC es de los mejores que va para esto mira aquí hay una actualización vamos a verlo después y además su diseño pues tampoco es que vaya tan mal va bastante bonito bastante acorde a mí me gusta el tono negro para cuando es pantalla completa y demás así que para el VLC y además gratuito un 10 además podemos utilizar mando a distancia desde el iPhone con aplicaciones de terceros gratuitas bueno el uso a distancia de la PC4 ya lo vimos en un vídeo dedicado exclusivamente a esta aplicación que es para poder jugar a los juegos de la Play en tu Mac es decir dejamos la Play encendida con el juego y a través del Wi-Fi todo lo que se ve o se vería en la tele lo vamos a ver en el Mac que es una aplicación gratuita de Sony que va muy bien aunque a veces da un poquito la lata sobre todo si no tienes una buena buena conexión Wi-Fi luego tenemos Google Chrome que lo utilizo subsidiariamente muy subsidiariamente a Safari para ciertas cosas que o sitios que me dicen solo trabajamos con Chrome y demás y Safari no se puede bueno pues para eso tengo el Google Chrome como un segundo navegador por si acaso luego tenemos Ice TV aplicación que también vimos en el canal de la marca El Gato y que necesitáis una antena de la propia marca puesto que esta aplicación lo que nos permite es ver la tele podemos ver los canales en nuestro Mac además con una pequeña antena el mismo pack pues tiene varias antenas tiene una pequeñita para portátiles y luego otra poco más grande para sobremesas o que no tienes problema en poner la antena una aplicación muy buena que además nos permite ver con una alta calidad en HD y también nos permite pues ver cosas como la esto el como se llama el menú de todo el teletexto de que aplicaciones digo que serie vamos a ver películas todo separado por canales por horas y demás y también nos permite hacer programaciones o grabaciones de nuestra serie es decir nosotros dejamos el programa iniciado nos vamos y el solo empezará a grabar por ejemplo un programa por ejemplo vamos a ir a programación yo que sé vamos a poner algo que sea más tarde por ejemplo el cine cinco estrellas quiero non-stop sin escalas quiero grabarlo pues le pico dos veces a ver y le añadir a programación y el solo empezará cuando empiece la película porque tiene la hora y todo pues el solo empieza a grabar cuando empiece y terminará de grabar cuando termine y además todo esto podemos ajustarlo y demás una aplicación muy buena y que os recomiendo que compréis no solo la aplicación sino que comprar un pack en tienda física con las antenas puesto que las antenas está la clave por su calidad bueno vamos a terminar con Ice ID y TV perdón y nos vamos a otro de mis favoritos Adobe Lightroom el mejor para mí editor de fotografía que existe Photoshop lo veo más enfocado a composición es decir vamos a crear de la nada algo vamos a coger una imagen de aquí vamos a recortarla vamos a coger de otra otra y así vamos moviendo todo pero si tenemos una muy buena fotografía queremos editar sus colores su tonalidad queremos editar sus colores su tonalidad su todo por así decirlo lo mejor es Adobe Lightroom un programa que es bastante sencillo si algún día llega a iniciarse pero es que también me he dejado algunas aplicaciones por cerrar y a la vez estoy grabando este vídeo y además tiene un formato bastante sencillo hay que saber un par de cosas de fotografía como temperatura exposición contraste lo que son sombras intensidad saturación y demás pero quitando esto pues la aplicación va bastante bien además te permite una edición en tiempo real mirad por ejemplo que yo lo estoy moviendo y se está moviendo todo pues en tiempo real vale y da unos muy buenos resultados si conocéis la aplicación además tiene muchas 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 herramientas y podemos hacer ediciones incluso con filtros hay filtros preestablecidos no lo suelo utilizar mucho pero vienen bastante bien o podéis incluso crear no solo descargar sino crear vosotros algunos y ponerlos para que ya directamente todo lo que vosotros habéis dicho que se haga en una foto simplemente picando pues en uno de estos ya lo tenéis guardado ya se haga todo automáticamente viene viene muy 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 bien que más aplicaciones tenemos pues la de HP estos son el escáner y la impresora tampoco hay mucho que contar de esto y aquí tengo un juego pero de Windows que he virtualizado a Mac y como lo he virtualizado pues a través de Wineski una aplicación que lo que nos permite es traer programas de Windows a Mac lo único es que no puedo hacer un tutorial de esto porque todavía no tengo claro bien los conceptos he conseguido hacer el del Mythology por ejemplo ahora estoy intentando hacerlo de un programa que me han pedido otra persona y la verdad que va un poco complicado pero bueno algún día espero traeros como traer programas y demás a Windows a Mac sin necesidad de hacer bootcamp que la verdad está bastante bien pero esta aplicación todavía tiene algún juego que no termino de entender si alguno sabe cómo va la historia que me avise y que me enseñe luego tenemos otra aplicación que es para juegos que es Open Emu en este caso es un emulador ya directamente para Mac y la verdad para mí es un pedazo de emulador ¿por qué? porque tiene todas estas consolas ¿vale? dentro del emulador y nosotros simplemente tenemos que descargar los ROM si queréis que haga un tutorial o un vídeo sobre esto me lo decís y yo os lo traigo pero ya os adelanto que en este emulador incluso se pueden utilizar los mandos de la playstation o sea que ya me estáis pidiendo este vídeo porque la verdad tendría yo muchas ganas de hacerlo y prácticamente no queda nada que queda Skype y ya lo conocemos todos por si algún día tengo fallo por FaceTime o alguien no tiene FaceTime y Sinicio es una aplicación gratuita que me permite extraer del iPhone en este caso un iPhone de un amigo que me lo dejó para que le sacara unas fotos que no podía sacar manualmente y demás bueno un tinglado que al final con esta aplicación de transferencia de datos pues conseguí sacar todo lo que tenía dentro a mi Mac para luego poder formatear el teléfono una aplicación gratuita y no estaba mal encontrar otras mejores eso sí pagas así que como gratuita no está mal me ha solucionado la papelita es casi como una aplicación entre medias entre recuperación de datos y de transferencia está ahí a caballo entre datos no está mal y aquí os la dejo por si queréis verla esta la tengo la voy a desistrar a lo mejor dentro de un rato la tengo simplemente porque acabo de hacer esto del iPhone que os contaba y bueno creo que no me queda ninguna aplicación ya más así que hasta aquí el vídeo de hoy